su programa resumen semanal a través de la plataforma virtual Neutral FM en el aire Emerson Abreu y Renzo Delgado les darán informaciones los comentarios y las noticias más impactantes durante la semana pasada. Así es, querido público, estimados oyentes, este es resumen semanal. Vamos de inmediato a los titulares. Advierte de los riesgos de bajada excesiva de los tipos de interés. El Fondo Monetario Internacional advirtió de los riesgos de una relajación significativa de las condiciones financieras en un panorama macroeconómico mundial caracterizado por una elevada incertidumbre desde la pandemia del COVID-19. El petróleo cae un 4.4% hasta un 70.58 dólar el barril. Seguimos con los titulares. Interior de Policía y la Liga Municipal Dominicana se unen para seguridad con los municipios. Hace casi 20 años se intentó quitar gris uniforme de la Policía Nacional. Terminamos con los titulares y continúa Renzo Delgado. Los rechazos ante la fusión de los ministerios del MESIS y el MINER ante esta fusión, numerosos académicos expresan la imposibilidad de tal programa. La economista Mercedes Carrasco calificó este miércoles como regresiva, agresiva y abusiva la propuesta de modernización fiscal. La reforma laboral encuentra en los empresarios oposición. Estos dicen que están opuestos a la cesantía o por lo menos que la reduzcan a una cantidad de 10 salarios mínimos. La Policía Nacional muestra nuevos uniformes y nueva imagen institucional como consecuencia de la reforma policial. Ahora vamos a hablar acerca de la noticia más impactante que tenemos durante toda esta semana. Se ha calentado, como dice Emerson Abreu, esta noticia y vemos un interés marcado de los ciudadanos al respecto. Le vamos a hablar de esa reforma fiscal más adelante. Mientras tanto, vamos a poner un corte de lo que pensaba el presidente cuando estaba en la oposición acerca de la reforma tributaria y de los impuestos. No es verdad que vamos a aceptar que tengamos que subir los impuestos. Tenemos que trabajar por un gobierno de estos. Por un gobierno que no cobre más impuestos, sino que gaste bien los recursos, que los invierta correctamente. Bueno, eso era el presidente cuando estaba en la oposición, una posición clara al respecto. Él estaba, como decimos, en la oposición y ahora él nos quiere embarcar en el proyecto de modificación fiscal. Así es, Rezo, la reforma fiscal ha encontrado mucha oposición de parte del pueblo y de todos los sectores productivos nacionales. Los empresarios, los patronos, los comerciantes, la asociación de cine, de autores de cine que hacen las películas. Además, no ha habido un sector productivo del país que no encuentre el gobierno un rechazo, una aceptación a esta reforma. Nadie la apoya y nadie la ve bien. Naturalmente la gente del PRM sí quiere eso, ¿verdad? Y de todo modo, sí, todo ello ya la están defendiendo a capa y espada. De inmediatamente, el lunes, cuando Abinander la dio a conocer en su programa semanal con la prensa, e inmediatamente el martes en todos los programas de televisión y el miércoles en toda esta semana, han salido los funcionarios a defenderla. Sin embargo, hay un rechazo total, no solamente de la clase política, de los empresarios, que son muy conservadores los empresarios y muy amigos de este gobierno, han sido muy conciliadores con este gobierno, lo han apoyado, pero ya le salieron al frente y prefieren una reforma más cautelosa, más cuidadosa y que vaya con lo que es el bien de la economía, pero que no lo afecte tanto. Y están exigiendo, y así también lo han exigido algunos partidos, el presidente del partido de oposición, le están pidiendo al presidente que haga consenso con todos los sectores. Vamos a ver otro corte del expresidente Leónel Fernández. Ahí está. Pienso que en el legado de esta administración, de presentar en la vida de la ley, el volumen de ingresos que este gobierno ha obtenido en tres años y cuatro meses, equivale a cuatro trillones de pesos comunitarios. Eso es el doble de lo que nosotros pudimos tener durante 12 años del gobierno. ¿Qué obra significativa puede mostrar? Ninguna. ¿Luego qué se ha hecho con ese dinero? No se sabe. Porque el presidente lo que hace es que inaugura obras en concursos. Va a inaugurar dos kilómetros de ese mundo. Si propongo posible, la primera etapa son 54 y él inaugura dos kilómetros. Es como ansioso por mostrar cosas que no puede exhibir, sobre todo porque es preocupante por el volumen de ingresos que ha habido. Y entonces, con la aprobación de Leónel, que está en el premio, ciertamente toman por adelantado ahora, que incluyen en el presupuesto de 2024 17 mil millones de pesos, de los de Leónel, traducido a pesos dominicanos. Y de eso le dan una partida de 8 mil millones al presidente de la República. Para el año entero, y el presidente lo ha gastado al mes de marzo, los 8 mil millones en una cuenta no citable. Ahora, en cambio invertido, en la campaña electoral, obviamente. La campaña de propaganda gráfica de este gobierno es sencillamente abaseñante. Abaseñante. La publicidad en televisión y radio no tiene competencia. Eso es insostenible en el tiempo. ¿Cómo se pretende resolverlo? Con la reforma fiscal. ¿La reforma fiscal qué viene? Lo que se procura es ampliar la base positiva, o sea, intensa. ¿Y quién la paga? El pueblo. Por tanto, tendremos carne más cara, leche más cara, educación más cara, salud más que todo más cara. Entonces, Renzo, ahí tuviste dos visiones totalmente diferentes. La de Luis Sabinadel, que todavía no había llegado al poder, y la de Leonel Fernández, que actualmente está en la posición. Pero la que más se aproxima a los deseos actuales de la población y de todos los sectores es la de Leonel porque se presume o se teme que la reforma fiscal vega tan fuerte, que desarticule la estabilidad económica y le vacíe en parte los bolsillos a la clase media y a la clase baja. Otro aspecto que mencionan algunos economistas, y es que en lugar de plantear una reforma fiscal, sería bien hacer un programa para reducir a niveles aceptables, si se quiere, la evasión fiscal. Mientras tanto, vamos a ir a la otra opinión que tenemos en Cuba ahí. Adelante, Control. Voy a escuchar a la gente y escuchar el impacto de las reformas fiscalas. Y mi conclusión es que estas reformas representan un peso desproporcionado que caerán en un 80% sobre los fondos de la clase media y trabajadora. Por ejemplo, el mayor impacto, un 71%, nos representa el aumento de litemis a productos de consumo básico. Y ahora se incluyen otros productos de la mesa de los dominicanos como son la carne de cerdo, la carne de fe, el salame, el azúcar, el café, la mantequilla, el yogur y los vegetales. Y si antes se decía que los muchachos nacían con el pan debajo del brazo, después de esta reforma, lo que traerán, serán litemis. Ya que hasta luego. Bien, entonces... Queda un último video. Sí. Es lo que ha traído la política económica del gobierno de lo que le llaman el paquetazo o reforma fiscal. Lo que Leónel le llamó un bombazo. Entonces, viene ahora unos sonidos que le llaman caserolazo. Eso es una reacción del pueblo porque ya el pueblo comenzó a ir otras voces. Al principio, lo que se oía solamente eran las bondades, la intención del presidente de enderezar la economía y de buscar fondos para lo que ellos dicen que es obra de capital humano. Sin embargo, en los cuatro años, los miles y millones de dólares que ha gastado el gobierno han sido en gasto corriente, que eso es lo que se le ha criticado. Y en los miles y miles de millones que el gobierno usó en campaña para comprar senadores, reidores, síndicos, diputados y dirigentes de la oposición. Pero ellos quieren implementar una reforma para ver si recupera todo ese dinero gastado que no fue en capital, sino básicamente en proceso de clientelismo político. Renzo, si tú no tienes más que decir sobre este punto, hacemos una pausa y venimos ahorita. Así mismo es.